El beso de la vida que necesitas Lo guardan las gaviotas en el cielo Así que levanta y vuela Que yo te ayudo Que la esperanza nunca cae en lado escudo Tú puedes seguir los sueños de espera Marcando la silueta del amor Pa' cuando quieras Dame tu mano, estoy contigo Todavía quedan muchos líos Donde pararnos a reír de miedo Porque si quieres el sol se asoma Si es que la lluvia llora sola Dejando al cielo enamorado Del sueño de encontrarse a ti A ti, a ti A ti, a ti, a ti No, 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 no Música ¡Gracias!